La Coordinadora de Igualdad de Género de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Leticia Torres Villa, presidió las acciones de propuesta para tener una serie de manuales y protocolos de actuación y prevención de cero tolerancia al acoso, hostigamiento sexual y discriminación de género. La jornada, que contó con la participación de dos representantes de cada unidad académica, quienes reunidas en seis mesas plantearon propuestas para la elaboración de protocolos, prontuarios y manuales que puedan ayudar a combatir este mal que aqueja a la sociedad universitaria y en general. Con respecto de la última semana, no hay variación en los casos de influenza presentados en Zacatecas. Es decir, de los 134 estudiados del antepenúltimo corte, solo continúa como positivo una paciente de origen zacatecano, internada hace tres semanas en el Hospital Juárez de la Ciudad de México. La Secretaría de Salud de Zacatecas informó que en el país se han estudiado 5.344 casos, 268 resultaron positivos y siete defunciones. Tras la polémica del pasado fin de semana referente al turibús en el municipio de Jerez, el cual presuntamente había sido utilizado para un festejo particular de un funcionario del ayuntamiento de aquella demarcación y la ingesta de bebidas alcohólicas, el alcalde Antonio Aceves Sánchez informó que se descartarán los recorridos nocturnos para fines no turísticos. Por tal motivo, se anunció la conformación de un reglamento que permita que los turistas recorran el Pueblo Mágico durante la noche en el turibús, prohibiendo el uso de bebidas alcohólicas. Con la finalidad de promover entre la sociedad la convivencia y solidaridad hacia las personas que viven algún tipo de discapacidad, el Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad convoca al primer rally para la inclusión a realizarse este próximo 28 de noviembre. Informó que los interesados en participar deberán formar equipos de ocho jóvenes, integrados por cuatro personas con distintas discapacidades y cuatro integrantes sin discapacidad, además de considerar la equidad de género.